¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Elin Escalante y hoy les vamos a hablar sobre los regímenes tributarios. Como ustedes saben, si quieren poner un negocio, tienen que inscribirse en Asunat y ahí pueden elegir cuatro formas de pagar impuestos. Ahí se le conoce como los regímenes tributarios. Tenemos el nuevo RUS, o nuevo régimen único significado, en el cual está orientado para personas que básicamente van a vender a otras personas porque solamente se les ponen juguetas. Y aparte las ventas máximas son hasta 8 mil soles a mes. Sin embargo, si tú vas a querer vender también a empresas, va a ser necesario que invitas facturas. Y en este caso será necesario que pases al régimen especial. Este es un régimen intermedio en el cual puedes vender tanto con boletas como con facturas hasta un monto de 525 mil soles al año. Aquí sí es necesario que lleves contabilidad y vas a pagar los impuestos. El IGB, el IGB de tus ventas menos el IGB de tus compras y aparte 1.5% de impuesto a la red. Una vez que pases los 525 mil soles al año o de repente la actividad que tú realices está dentro de una lista excluida del régimen especial, será necesario que entres al régimen general. En este régimen, en el cual están la mayoría de las empresas medianas y grandes, tienes que pagar los impuestos. El IGB, al igual que el régimen especial, IGB de ventas menos IGB de compras y el impuesto a la renta que es equivalente al 28% de tus utilidades. Correcto. Sin embargo, el año pasado, en diciembre de 2016, el Estado sacó la nueva ley en la cual crea un cuarto régimen tributario, conocido como régimen IGB de tributario. El cual, de alguna manera, es similar al régimen general en cuanto el impuesto a la renta es un porcentaje de las utilidades. Sin embargo, esta se para en dos. Si tu empresa tiene unas ventas no mayores a 1.700 UITs, estás habilitado para entrar al régimen IGB de tributario. En este régimen, tú vas a pagar el impuesto a la renta en base a dos escalas. Si tu utilidad es hasta 15 UITs al año, vas a pagar un 10% por cierto de impuesto a la renta. Si pasas esa cantidad, el excedente tiene que pagar un 29.5% de impuesto a la renta. Bien, tanto en los cursos como en los servicios de la empresa propia, te explicaremos qué régimen es el más adecuado para tu negocio y de esa manera puedas tener todas tus finanzas y la parte contable completamente ordenada. Te esperamos en los cursos de mi empresa propia.